Música Bienvenidos a esta celebración de acción de gracias en estos 50 años de presencia de las misioneras Corazón de María en el barrio de las Flores en Valladolid. Saludamos a nuestro obispo don Luis Arguello, a los salesianos que nos acompañan, a la comunidad de Carmelitas de Pajarillos, a las hermanas que han venido para acompañarnos en este evento y a todos los demás. Tenemos presente a los que por cualquier causa no han podido venir, de manera especial a nuestra madre general, Pilar Lascorri. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Estas palabras del Salmo 125 son las que anidan en nuestro corazón en esta celebración, en estos 50 años de presencia en el barrio de las Flores de Valladolid. Todo es un don del Señor. Es su espíritu quien inspira a las religiosas la fundación de un colegio en este barrio. Es el amor de Dios y la fe de unas hermanas las que hicieron posible que hoy estemos aquí. Algunos testigos de la primera comunidad nos hablan de las dificultades y sacrificios en sus inicios. Queremos tener junto a nosotros a todos aquellos que nos han dejado en algún momento de la historia y han vivido y compartido la misión de formación y formación. Gracias, Señor, por todo lo recibido a lo largo de estos años. Nos preparemos, pues, para dar comienzo a la Eucaristía. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gracias, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. Él, el ángel, le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, Aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo, os saludo. Espero que teniendo así el micro, yo hablo bajito, para no forzar la garganta, y me vais a oír, y además así no hablo mucho. La inclemencia del tiempo, hoy por el calor, nos hace también recordar las inclemencias vividas en este barrio, de todo tipo. A veces por carencias básicas en lo que es una urbanización, y que mucha gente aquí ha padecido y sufrido. Por eso en este día de acción de gracias, queremos hacer como María en su corazón, que guardaba todas las cosas en el corazón, para ponerlas hoy ante el Señor agradecidos. Pasamos por el corazón de una forma especial esta presencia de 50 años de estas queridas hermanas misioneras, que como se nos ha recordado en la amonición ambiental, sintiendo la llamada del Señor, ellas primero consagran su vida, y como fruto de esa consagración, y como fruto de esa consagración, deciden establecerse aquí, en las afueras de Valladolid, en este barrio, en su situación de hace 50 años, y van ofreciendo un hogar, un lugar donde encontrarse, donde formarse, donde poder también celebrar la fe. Todo esto que está guardado en el corazón se hace hoy agradecimiento, se hace hoy también memoria de los momentos más festivos, pero también de los más dolorosos, y de tantos y tantos momentos cotidianos que terminan siendo los más importantes. Momentos sencillos de visita a las casas, momentos de acogida a las personas para escuchar, a veces, el dolor del alma, del corazón, momentos para agrupar a mujeres en la asociación Alelí, y poder ofrecer la posibilidad de dialogar, de formarse, de promocionar la situación de las mujeres de este barrio, y así también de sus propias familias. Momentos para escuchar situaciones de conflictos, de luchas, de dificultades, y todo esto, lo dulce y lo amargo, lo alegre y lo triste, lo emocionante y lo aburrido. Las hermanas han querido ayudarnos a todos a situarlo en el corazón de María y por tanto en el corazón de Jesús. Poder situarlo a la luz de la palabra del Evangelio que ilumina lo que hacemos y que nos alienta y empuja para que podamos desarrollar nuestra existencia. han querido ponerlo en la mesa de la Eucaristía que congrega en este barrio cada domingo como una extensión de la parroquia de María Auxiliadora. Han querido ponerlo en la mesa de la Iglesia participando en la vida de la parroquia y viviendo todas las dimensiones de la existencia de una parroquia. Por eso, como no, hoy es momento de dar gracias. y también de mirar hacia adelante sabiendo que en estos 50 años tantas cosas han cambiado en nuestra forma misma de comprender la fe, en la realidad de la secularización, en la carencia de vocaciones y que tenemos ahora un desafío por delante que lo sembrado y que ha dado verdaderos frutos de flores en este barrio, las flores de las hermanas, las flores de tantas de vosotras, de vosotros, que habéis dado frutos de buenas obras. Hermanos, tendremos que preguntarnos cómo seguir ¿cómo seguir sembrando para que haya flores en este barrio? ¿Cómo seguir invocando al Espíritu del Señor como María para poder el fruto, dar el fruto de la misericordia del amor de Jesús en este barrio? cuando experimentamos la dificultad de transmitir la fe a las jóvenes generaciones, cuando vemos también la dificultad para responder a la llamada del Señor en la vida consagrada, pero también en la vida matrimonial. Por eso, hoy, que guardamos todo esto en el corazón, nuestro agradecimiento se hace súplica al Señor para que a nosotros también como María nos envíe el Espíritu Santo que ponga luz en nuestros ojos para saber lo que nos está pidiendo en esta hora y también fortaleza en el corazón para responder a esta llamada del Señor. Así pues, hermanos, sigamos la celebración, sigamos la acción de gracias, que eso es la Eucaristía, unidos a la entrega del Señor y digamos como María aquí estoy, cuenta Señor conmigo, para que lo que se ha sembrado en este tiempo, para lo que también se ha recogido, pueda de nuevo seguirse sembrando para dar flores y frutos de alegría, de esperanza, de misericordia, de fraternidad. La comunidad de las hermanas ha dado testimonio de que lo que nosotros hacemos cuando cada domingo rezamos el Padre es posible ser vivido y así sentirnos animados a ser testigos de fraternidad, testigos del Padre nuestro en medio de nuestra vida ordinaria. Gracias seas dadas a Dios y a nuestra Madre en su inmaculado corazón por estos 50 años y que recibamos aliento para seguir peregrinando en el camino de la vida y de la historia. Te presentamos esta imagen de Joaquín Masnuchá como símbolo de la presencia del carisma que él nos legó en las misioneras Corazón de María y que ha permanecido a lo largo de estos 50 años aquí en el barrio de las flores. Te presentamos este libro y la Biblia que representan la acción educativa catequética y social que las misioneras llevan a cabo en el barrio desde el principio. Las flores que te ofrecemos quieren expresar la alegría y buen humor que nuestro fundador pedía a sus hijas. Las misioneras Corazón de María Esa lámpara encendida simboliza nuestros deseos de ser siempre luz entre los hombres y mujeres. Te ofrecemos este pan y este vino fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Haznos solidarios y comprometidos en la construcción de un mundo más humano y fraterno. Paz que rompe muros Paz de libertad Paz que rompe justicia Paz que no es la luz Da la paz al mundo Da la paz Señor Paz que rompe Paz que rompe muros Madre libertad Paz que es justicia Paz que es nuestra Paz que rompe da la paz al mundo Da la paz Jesús Una mano Danos la paz Señor Danos la paz del corazón Danos la paz Señor La paz La paz De tu amor Danos la paz Señor Danos la paz del corazón Danos la paz Pero yo de la obra salesiana con todo lo que significa eso porque las flores las hermanas de las flores ya han cambiado el nombre de congregación casi ¿no? Las hermanas de las flores ¿no? Son misioneras Sí pero bueno pues popularmente las hermanas de las flores ¿no? Entonces también han trabajado en la obra salesiana no solo aquí en la parroquia pero en los tiempos iniciales han colaborado en nuestra obra salesiana concretamente allí y entonces pues yo quiero en nombre de todas las personas ¿eh? de la historia que han vivido que han hecho con nosotros otros con ellas pues un pequeño regalo para agradecer como testimonio ¿eh? de que ese trabajo auténticamente misionero han sido fieles a su nombre de misioneras pues que continúe que continúe con las fuerzas que sea lo que continúe ¿eh? lo demás se lo dejamos a la providencia de Dios entonces pido aquí a Milagro si puede venir las hermanas para un pequeño regalito así un presente más que no son regalos un presente para recordar ¿eh? la gratitud ya que estamos de castellano si si te ayudo si que vengan a ayudar ahí Venante ayudar ayudar Venante ayudar que está nerviosa que está Milagro está Milagro nerviosa queridas hermanas agradecemos vuestros 50 años de vida en las flores vuestra presencia y amor muchas gracias a don Luis Arguello que ha presidido esta celebración de acción de gracias gracias también a los salesianos que han concelebrado con él y que cada domingo uno de ellos preside la eucaristía de esta comunidad cristiana de las flores gracias a los músicos que nos han acompañado gracias a Ángel el reportero del Obispado y a otros muchos por ahí también damos las gracias a nuestra congregación de misioneras Corazón de María que tuvo el acierto de fundar una comunidad de inserción en este querido barrio de las flores a las hermanas que hoy nos acompañan y a la comunidad de Carmelitas Bedrunas gracias a todas también a los vecinos del barrio que nos acogieron desde el principio apoyaron nuestra labor y con los que estamos trabajando juntos hoy también tenemos entre nosotros al presidente de la asociación y miembros de la junta directiva gracias a todos y gracias a la asociación sociocultural la DELY que son un regalo juntas hacemos un camino de crecimiento personal y de maduración en la fe gracias a todos los que estáis aquí hoy acompañándonos y mostrándonos vuestro cariño y cercanía y gracias a Dios que como decía milagros al empezar el Señor ha estado grande con nosotras y estamos alegres estamos contentas que el Señor nos siga bendiciendo y todas hagamos un mundo mejor gracias a todos hoy coincidiendo con el corazón de María celebramos el 50 aniversario de la iglesia de las misioneras corazón de María a nuestro barrio jóvenes alegres y con muchas ganas de trabajar poco a poco supieron ganarse el corazón de los vecinos siempre al servicio de todos sobre todo de todos los desfavorecidos y compartiendo con nosotros sus conocimientos y enseñanzas comenzaron con el colegio actividades extraescolares y catequesis nuestros hijos no olvidan lo felices que fueron en su infancia y lo que disfrutaron en los tradicionales campamentos que cada año organizaban las religiosas los padres participábamos y colaborábamos en lo que podíamos nuestros hijos estaban recogidos y en muy buenas manos la capilla fue uno de los acontecimientos más importantes para el barrio desde entonces se celebra aquí la misa todos los domingos y muchas de nuestros hijos hicieron aquí la primera comunión y algunas de nosotras han celebrado aquí las bodas de oro en una visita pastoral que nuestro arzobispo don José Delicado Baeza hizo al barrio surgió la idea de fundar la asociación sociocultural de mujeres el alelí y desde entonces nos reunimos todas las semanas en estos locales acompañadas por las religiosas por tanto lo que han hecho y siguen haciendo queremos agradecer en nombre de todos y en estas cuatro de todos y a estas cuatro misioneras que están entre nosotros y a los que han pasado por aquí su entrega y servicio nos sentimos felices de teneros entre nosotras muchas gracias y que Dios os dé fuerzas para seguir ayudándonos y sigáis aquí muchos años finalmente antes de acabar que decía que yo era el párroco ha venido por ahí una flor y una planta algo así y una y una un letrerito que me gustaría que se leyera si lo tenéis ahí si no lo digo yo es que normalmente decimos felicitamos a las hermanas y entonces en la hojita ponía nos felicitan porque la idea era esa somos parroquia y estamos haciendo el bien o algo así y al final decía y pedimos la bendición a Dios para seguir adelante corazón corazón de María la más bella corazón de Madre Virgina hoy tus hijas te aclaman y te cantan y te rinden su amor firia nuestras vidas consagradas testimonios sean siempre de tu amor de esperanza calidad y fe profunda y de plenitud de vida en el Señor corazón de María la más bella corazón de Madre Virgina hoy tus hijas te aclaman y te cantan y te brinden su amor firia cuando llegue la hora eterna de poder contemplar sin verlo a Dios fatigadas por la lucha de la vida al cielo Madre llévanos llévanos